Nuevas metas ¿Qué metas? Ah no, eso no aplica, ¿verdad? No ¿Qué metas? ¿Qué metas? No, ok Bienvenidos a la que será una de las historias más negras ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Joder! ¡Ay Dios mío! ¡Uf! ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey! ¡Jesús de Veracruz! Desde una lámpara diabólica hasta un teatro de terror Bienvenido Esto son cinco videos de fantasmas que te pondrán a rezar ¡Eso mamones! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Este mi pinche chat chingón mis camaradas ¡Y pinches quesos de la chingada! ¡Vámonos! ¡Bienvenido a la doctora! Denominado modo 20-20-20-20 O modo pesadilla por los fans ¡Ahhh! ¡Ay ya! ¡Estúpida! ¡Eso mamá! 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 ¡Venga de ahí! ¡Vato! ¡Está bien delgadito esa mierda! O sea, ¿a dónde chingados va todo eso? ¿Se van las piernas a los brazos? ¿A dónde chingados? ¿Al cerebro? ¡Sesenta con dos! ¡Eso mamá! Madre wey Give me a spoon Alright Oh Wack it up Wack it up Mmm You're gross Wack it up 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 I think Now my question is what happens After that todo eso entre tu organismo lo vomitas o esperas a cagarlo o te purgas que lo que pasa este chico era la víctima y también el principal testigo sin él no se podía seguir adelante cortesía de fernando el 25 de diciembre de 2019 ari ben ex esposo de la princesa marta luisa de noruega no se apreció muerto en su casa a los 47 años no mames no mames una cubetita no va a alcanzar para ni vergas una cubeta se traga 5 y el 5 y a ver un cubetazo la vega 20 y de noche ya basta ya 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 basta basta guau cuánto es esto que todavía hay personas de estrellistas en la vida es al chile con pincelas gastar en pendejadas soy de tu pinche agua culero y ahí están los pinches cigarros me dice verga me estuviera culiando ni que fueran mi vieja verga qué estás grabando qué pendejo eso es tu pinche agua trágatelo venga qué lindo ay güey esos son amigos de verdad pinche madre no 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 ve no no ni no 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 lo puedo creer No lo puedo creer que haya pasado Esto está con madre Qué bonito Oh no Oh no Ay no wey El vato El vato que tiene pompis en los brazos Ay no Así que salen en la CD Este peleador vestido todo de negro Ha entrenado por muchos años Pero el retador de Gris Se burlaba de él y de la MMA Mientras estaban en el trabajo Un día hasta lo retó Así que el otro aceptó la pelea Y lo invitó a su gimnasio No Perdón Es que yo quiero hacer los gritos Yo voy a hacer los gritos Como si yo fuera la que estuviera peleando Y yo obviamente soy la de Gris Gracias Enru por la tarea ¿Por qué no hablas con Capón Para hacer un chupistrib o jugar? Sí estaría cool eh Es que no sé A mí me da mucha pena A mí me da pena de que Hola señor Capón Hola señor Capón Soy Anita No sé si me conozca Tal vez me conoce porque Tengo un stand up de la copa A Y de meterte un boss Y ir por la panocha Oiga Oiga Quería ver si quieres hacer un chupistrib Y yo soy el enfermo Sí estaría muy raro Sí estaría raro Ok, bueno Va, va, va Ya, soy yo Soy yo Acertó la pelea Y lo invitó a su gimnasio A ver Venga, venga ¡Ah! 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 ¡Estúpida! Ya tonta ¡Ah! Ya El brazo no, mamona Ya ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Te puteé! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 El maestro del peleador alternado le dijo que se detuviera un poquito Por eso se vio que tiró patadas y golpes muy débiles ¿Alguien en aquí? Bueno, besides the people upstairs Ok ¡Ay ya! Bueno, I'm gonna look See if this prop is still back here again And we'll take a look ¡Oh! 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 ¡Come on! ¡Wey! No fue, nadie me asusté mucho ¡Qué estúpida! ¡Oh, Dios! See if this prop is still back here again And we'll take a look ¡Ah! 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 Sheriff, what a nice surprise I'm not sure I've seen you here before You're always welcome, of course Soy amigo de Georgie ¿Sí? ¡Uf! ¡Ay, güey! Pensé que me iba a mandar el chorizo No va a ver Le llamas a ese trabajo ¡Ah! ¡Uy! ¡Mamona! ¡Mañosa! Venga, venga Sí, sí Voy a comenzar el año Activando Windows ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ajá! Sí ¡Ok! No hay pedo, ¿verdad? Es que siempre me asusto Sí, yo sé ¡Ay! Es que me asusto ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! Ok, bueno, va ¡Ay, no, Dios mío! Güey, dejen de estarme tomando videos Mientras estoy en la pedo Estoy harta que se metan en mi vida, güey Estoy harta de que se metan en mi vida Y me tomen estos pinches videos ¡Saludos, bala fría! Gracias por el follow ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Todos los monos con las manos en el ajá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal!